La institución educativa Normal Superior Presbítero José Gómez Isaza ocupó el primer puesto en las pruebas Saber 11 en el municipio de Sonzón. Este primer lugar en las pruebas del Estado se suma a los buenos resultados obtenidos por esta institución durante este último año en los diferentes consolidados de calidad educativa. Estoy muy contento porque los alumnos me han escuchado en el proceso de mejoramiento, los profesores me han escuchado, los padres de familia me han escuchado en la propuesta de hacer siempre un mejoramiento continuo en la formación académica y en la formación comportamental. A nivel de Colombia hay 137 normales. La norma de Sonzón se encontraba ubicada en el puesto 104 en el año 2015, que es que recoge los resultados del 2014. Y hoy nos encontramos según, tengo que decirlo, según el índice sintético de calidad educativa, que es con que miden los colegios, hoy la normal a nivel nacional se encuentra ubicada en el puesto 50. En Antioquia son 23 normales, de las cuales la norma de Sonzón se encontraba ubicada en el puesto 21. Hoy, según el índice sintético de calidad educativa, se encuentra ubicada en el puesto 9. En Antioquia, el año 2015 iniciaron 15 instituciones en jornada única. Y de acuerdo a los resultados de índice sintético, el año pasado la normal entró de los 15, estaba en el puesto 9. Hoy, la normal, según los resultados, está en el puesto 1. Según los resultados de las pruebas AVER-11, a nivel municipal se continúan presentando una serie de deficiencias en diferentes áreas del conocimiento. Seguimos teniendo falencias en áreas de inglés, en las mismas matemáticas, la química, se mejora en otras áreas, pero considero que en esto de inglés hay mayor dedicación en las mismas químicas, nuestra lengua, comprensión lectora, que también los estudiantes a veces fallan mucho en esa interpretación. Pero para mejorar estos resultados, se requiere del compromiso de todos cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Directivos y docentes, sino también de los mismos padres de familia y de los estudiantes, en que vayamos continuamente mejorando la calidad de la educación, porque de ahí depende también la asignación de presupuesto para los mismos municipios, de ahí depende la oferta educativa universitaria y la posibilidad de que a los estudiantes se les facilite más fácil el acceso a la universidad. Según las pruebas AVER-11, las instituciones educativas del principio quedaron en el siguiente orden. Escuela Normal Superior, Técnico Industrial Antonio Álvarez Restrepo, Técnico Agropecuario y en Salud, Rosa María Enao Pavas, Braulio Mejía, La Danta, San Miguel, Jerusalén, Coredi y La Soledad.